hola que tal amigos de pesca buenos días hello everybody en el día de hoy he quedado con jorge lópez otra vez para pescar con su barco aquí en el embalse de mequinenza y es víspera de mi cumpleaños importante estamos como digo a 7 de agosto mi cumpleaños es el 9 por si alguien me quiere hacer algún regalo acepto todo tipo de donaciones y regalos siempre y cuando sean de pesca no seáis mal y nada pues estamos lo que os digo en el pantano de mequinenza he aprovechado para haceros un vídeo review que me imagino que lo tenéis por aquí abajo antes de este vídeo sobre 2 yerbait de vinilo el super fluke de zoom y el xdon el wii plaza vale podéis echarle un vistacillo son dos yerbait muy buenos vale no es que sea uno mejor que otro pero sí que uno tiene unas cualidades que el otro no cumple y al revés así que os animo a que vayáis un poquito abajo lo veáis el review que os hice un review comparativa y bueno pues a ver si os gusta y que me comentéis a ver qué opináis de este nuevo señuelo con el que estoy colaborando últimamente con esta marca y nada más el día de hoy pues bueno viniendo amenazaba un poco de lluvia había mucha nube que parecía que iba a descargar agua como podéis ver pero parece que se va a quedar en agua de borrajas dan 35 grados de temperatura así que vamos a pasar otra vez mucho calor y bueno de momento parece que hace airecillos está bien los peces parece que quieren picar que se están viendo bastante así que nada voy a ver si bueno me va a salir fuera porque además me estoy muriendo aquí de calor me voy a salir fuera a ver si viene a ver si viene jorge ya ya veis se menea un poquito lo que os digo se menea un poco de aire y se está bastante bien la verdad no sé a ver si viene jorge pronto y bueno pues esto también en la tienda de mikel porque es una parada obligatoria siempre que pasas por caspe entre semana o el sábado que también está abierto a partir de las 8 y bueno pues a comprar un poquillo de material que estábamos y a saludar lo que hacía mucho que no lo veía vamos a ver que nos ofrece hoy el pantano así que seguirme en esta nueva aventura de pesca y ya sabéis darle a like suscribiros por aquí abajo y tocar la campanita ¿qué tal? pues bien mira a ver cómo se me ha hablado hoy el día están haciendo un vídeo review de lo que puse en las historias del fluke este de la marca esta tío y nada a ver qué tal el borni también está y el de la zona y por ahí no sé quiénes están macho hay un montón de gente eso será eso será que se va a dar bien o qué? si dicen que pican pues la gente se limpa pues todo el mundo aquí claro al final he cogido al final he cogido ocho cañas tío tampoco me queda nada como las voy partiendo tú sabes no lo ves no lo ves no lo ves Gracias por ver el video 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 No sé qué es lo que estamos haciendo Bueno, ese será el día Vamos a dejar que es el día Por no quedar mal Por eso somos bombados Hombre, al menos tenemos bien de bebida Que es lo bueno, ¿no? móvil y parece que estoy con la gopro pero nada si es que además con el aire este que hace se pesca fatal pero bueno se están viendo pececillos y nada mira este ahí probando 50 colores y no le pican a nada y yo pues tres cuartos de lo mismo ahí estamos probando un poquillo de todo y bueno pues sale lo que sale así que aquí estamos los dos matados refrigerándonos un poquillo y bueno con el aire se está bien a ver si aunque sea igual nos daremos un baño yo no llevo bañador pero me pongo en cazoncillos no tengo problema es lo que hay tranquilo que no lo vais a ver no quiero amargaros la tarde vamos a ver vamos jorge vamos a ser guapa vamos es así es más majita dios como la que es aquello parecía el otro día un pelín mejor muy bien con que lo has sacado joder pues es que ya la hora de las que vemos voy 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 que no se vaya a envolver el agua bueno pues está de puta madre tío ahora me falta a mí ya sabéis os tengo acostumbrados a esto yo nunca suelo pescar así que no os tiréis de los pelos es lo que hay estamos viendo bastantes por aquí así que vamos a ver ala se me ha vuelto a apagar la cámara macho bueno pues no se ha visto la suya está en el móvil bueno la suya está en el móvil os voy a pasar la foto de la que acaba de sacar este dos minutos antes que esta esta cámara está ya para jubilar lo que os decía al principio del vídeo bueno acepto regalos de cumpleaños una camarita me vendría genial pero ahora sí que vamos a ver ahora sí que ya vamos a ver bueno bueno otro pececito al agua es así bueno joder 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 ¡Vamos, Jorge, vamos! A ver si puedo ir para ahí. ¡Ah, la vas a subir a lo... ¡A lo americano! ¡No, no! ¡Vamos, se llama guapa, tío! Pues yo también he tenido una retención, ¿eh? ¡Bien, bien! ¿Quieres una foto? ¡Otra basura! Tampoco es muy grande, ¿no? ¡Ya hay vídeo, ya vale! ¡Bye! ¡Está que se sale! ¡Está que se sale el amigo! ¡Joder! ¡Mira, mira! ¡Gracias! No lo he hablado No lo ha dado Pero casi casi ¡Gracias! 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 Ahora sí nos ha pasado ¡Joder! ¡Gracias! 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 sh Estoy muriendo de calor Bueno chicos me parece chicos chicas y chiques que no se ofenda a nadie ¿어주is? ¿este cable cae por aquí? A ver si nos va a dar el autocircuito, que nada, vámonos o que, soñar así típico y yo creo que ya está todo el pescado vendido nunca mejor dicho ahí teníamos una pero está muy complicada la verdad así que nada, Jorge, resumen, unemos a copa de cecillos, no todo lo que quisiéramos pero bueno no está mal el día, así que otra vez más, gracias por ver el vídeo acordaros de regalarme un gran like y ¿tú quieres decir algo, Jorge? ¿me vas a invitar algún día más a pescar o no me vas a invitar? yo creo que estás confortable bueno, algún día más puedo venir a pescar con este hombre así que chicos, muchas gracias, un saludo y nos vemos en el siguiente día de pesca chao chau 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 I want to go again